Bueno, me voy a hacer la intentona de comerme el alacran este, a ver si tengo cojones. A ver, aguanta, ¿eh? Está grabando, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Te lo vas a comer? Bueno, voy a hacer la intentona, vamos a ver. Está bueno. ¡Hostia! ¡Qué rico! ¡Crupe, cupe! Está más riqueto. Oye, que está a tiempo siempre de tirarme. Está fluyente, ¿eh? Porque... ¡Aaah! Ahora sigue grabando, que me he hecho la pela. A ver, abre la boca, abre la boca. ¡Está valiente! ¡Ay! ¡Ay, ahí están las patas, ahí todo! ¡Qué reconecta para que traga el bicho! ¿Una Coca-Cola para que vas eso? Pues yo no quiero dar un beso de tornillo, después no quiero dar un beso de tornillo, ¿eh? Estos son mis compis, los que no han embarcado.